Bienvenido al día número 4 de Aries. Este día de hoy tenemos disponible la semilla de cáncer, del signo cáncer, para poder programarlo desde ya. Si ya has venido haciendo los anteriores días conmigo, vas a ver que no va a cambiar mucho a lo largo de los días siguientes. Vamos a hacer lo de siempre, vamos a hablar un poquito del signo para poderlo traer a conciencia, para poder saber qué cosas nos pueden esperar en el día. Después hacemos la meditación con el nombre de Dios que corresponda. Obviamente eso tiene su razón de ser, su significado, y hacemos la meditación. Queda programado, pero más importante o más allá de esta meditación o las que sea que hagas, es la conciencia con la cual afrontas este día. Las acciones y la conciencia que vas a llevar a cabo durante el día. Entonces, tenemos cáncer. Cáncer es un signo muy interesante, es un signo altamente emocional. Yo creería que es el signo más sensible de todos, por lo cual cosas como la empatía, como pensar en el otro, le sale muy fácil. Le sale muy fácil, pero tiene miedo a que le hagan daño. Así que una de las cosas poderosas el día de hoy, teniendo en cuenta este nivel de empatía tan poderoso, es que si tienes problemas con alguien y ese problema que tienes con esa persona, no entiendes por qué esa persona está en esa postura o por qué piensa así o por qué hay un problema con esa persona, vas a tener la sensibilidad suficiente para por fin entenderlo. O sea que la invitación sería acercarte a ese problema, acercarte a esa persona, desde la perspectiva o desde la intención de entender a esa contraparte tuya. Créeme que hoy es un día perfecto para entenderlo, para ponerte el zapato de los demás y pues cuando nos acercamos al punto medio, por lo general encontramos el beneficio para ambas partes. Entonces hoy tenemos esa energía poderosa, podemos resolver conflictos con otras personas de una forma fácil, pero tenemos que gestionar emociones, porque cáncer a ser un mes altamente emocional o un signo altamente emocional, tiene tendencias a dejarse que las emociones le afecten. Por lo general se le podría comparar como con un huevo o incluso con el mismo cangrejo que es el animal con el que se suele representar zodiacalmente a este signo. ¿Por qué? Porque sea el huevo o sea el cangrejo, tienen una coraza muy fuerte por fuera, pero una vez uno ingresa al interior es muy blandito. Entonces lo que pasa con el signo cáncer es que son personas que tú las puedes ver por fuera y se ven súper duras, se ven rígidas, pero en el fondo tienen un corazón muy grande. Entonces no sé, el típico jefe que llega con mala cara siempre, que llega como con cara de pocos amigos, con una actitud de conectar poco y tú dices no, este tipo no hace ningún favor nunca y por alguna razón necesitas algo y vas y se lo pides creyendo de que no te lo va a dar y si te lo da y si te hace el favor y si te ayuda, porque en el fondo el cáncer es muy sensible y es muy empático. Así que podemos estar con esa energía de sensibilidad, como ya dijimos, pero también la invitación es a que no te pongas una coraza. O sea, este es un día para estar abierto, para incluso expresar esas emociones. El cáncer no las expresa y se pone esa coraza porque tiene miedo de que por su gran sensibilidad lo dañe. Entonces hoy es un día para quitarse ese miedo de que te dañen y abrirte emocionalmente. Si tienes algo que llevas ahí guardado, hoy es un día propicio. ¿Por qué? Porque cáncer, no se llama cáncer por azar, tiene relación con la enfermedad. Se dice que en el mes de cáncer es donde mayormente se gestan las enfermedades de cáncer en las personas. Y la enfermedad de cáncer, si alguien ha estudiado un poquito de medicina germánica, se puede dar cuenta que toda, toda tiene que ver con una base emocional. Y es una base emocional que ha generado tanta tensión porque son emociones que no se han resuelto, que esa misma tensión generó estrés y ese estrés después se transformó en una semilla cancerígena que a lo largo de los años se transforma. O sea, que aquí se gesta la semilla del cáncer y ya después, con el paso del tiempo, si esa semilla se sigue regando y alimentando, provoca cáncer. Así que es un día para tener mucho cuidado con las emociones porque emociones no resueltas generan tensión, la tensión genera estrés y el estrés provoca la semilla de cáncer. Así que nada, estar abierto. Ya por último, si vemos al cangrejo, sigamos con el ejemplo del cangrejo, que es el animal que normalmente lo representa, ya fuera de la coraza y demás, la forma en la que camina el cangrejo es hacia los lados. Entonces, el cáncer tiene mucho miedo de avanzar hacia el frente, por eso se empieza a ir como hacia las ramas y también tiene miedo de avanzar hacia atrás. Pero ese avance hacia atrás, no porque sea necesario avanzar hacia atrás, sino porque su pasado como que constantemente lo persigue. Y al perseguirlo constantemente, lo atrapa con sus emociones y esas emociones lo hacen estar en un estado emocional que es como triste, que es como nostálgico y no lo dejan avanzar hacia adelante tampoco. Entonces, la idea de este día es avanzar hacia adelante. Siempre tener el camino hacia adelante y avanzar hacia adelante. Buscar la confrontación si es necesario. O sea, si hacia adelante lo que tengo es confrontación, lo que tengo es un conflicto, lo que sea. Recordar uno, que la chejina está en todo, o sea que ese conflicto al final es mi amigo, que es lo que yo necesito en este momento, e ir hacia adelante, sin miedo. Y ya por último, es un dato muy curioso, las personas que son de signo cáncer, cuando llega su cumpleaños tienen la obligación de celebrarlo el doble de alegre que los demás signos del zodíaco. Por lo mismo, por lo que el cáncer es como tan problemático a nivel emocional que se le obliga a estar más alegre que los demás y sobre todo, por lo que ya explicamos del cáncer, de la enfermedad que se gesta a nivel emocional, si el cáncer no mantiene una actitud alegre a lo largo de su vida, le puede ser muy perjudicial en su salud a largo plazo. Dicho todo esto, vamos a meditar con el nombre 58 de Dios, que es de derecha a izquierda, Yud, Yud, Lamed, esas son las letras. Este es un nombre en el cual prácticamente al invocarse, que no lo vamos a decir a nivel de palabras, sino que lo vamos a meditar, trae a Dios, trae su fuerza divina, su luz, y hace que luche por mí, luche por nosotros. Hay tradiciones que relacionan a este nombre de Dios con el paso del Yansú, o sea del Mar Rojo, o el Mar de los Juncos, porque claro, cuando llegaron ahí y los estaban persiguiendo los carros del faraón, Moisés le decía, avancen, avancen, pero el mar se veía junto, entonces la gente tenía miedo de avanzar hacia el frente, tal como el cáncer. Pero hubo un hombre llamado Nashon, que era hijo de Aminabad, el tipo dijo, si Moisés dice que avancemos, yo avanzo, y el tipo avanzó a pesar de que veía agua también, pero el tipo avanzó, avanzó, y cuando el agua le llegó a la nariz, se abrió el mar, o sea que por el mérito de confiar, de tener fe y de avanzar hacia el frente, a pesar de que lo que tenían atrás era bastante terrorífico, que eran los carros del faraón que los querían matar, el tipo avanzó hacia el frente, que tenían el mar, y era un mar, pues como todo mar, tocaba atravesarlo, y no sabes qué hay debajo y da miedo, el tipo por su mérito, por confiar, por tener fe y dar el paso hacia adelante, se abrió el mar. Entonces vamos a utilizar este nombre para dejarnos del pasado, para poder vivir en el presente y para poder avanzar hacia adelante con la fe y la certeza de que lo que haya al frente es mi amigo y es lo que necesito. Entonces nos ponemos en posición, plantas de los pies sobre el suelo, palmas de las manos hacia arriba, manos, mano izquierda sobre la rodilla izquierda, mano derecha sobre rodilla derecha, una posición recta pero cómoda, relajada, vamos a hacer tres respiraciones, conforme entre el aire voy a respirar confianza de avanzar hacia adelante y conforme salga el aire voy a botar los lastres del pasado. Entonces vamos a hacer respiraciones, primera, segunda, tercera, conforme avanza la meditación, procura mantener este enfoque de inhalar confianza, de avanzar hacia el futuro y exhalar lastres del pasado, miedos de avanzar. Entonces vamos a ir al espacio, fuera de este planeta, fuera de cualquier miedo, cualquier ley de causa y consecuencia, nos vamos a visualizar, vamos a visualizar esa estrella de David de oro brillante, reluciente y nosotros estamos dentro de ella, estamos dentro del hexágono, estamos en total conciencia y control, total sensación de este cuerpo. frente a nosotros vamos a visualizar otra estrella de David de la misma dimensión, tamaño, oro, reluciente, igualita a la nuestra, frente a nosotros. y vamos a empezar a llamar el nombre de Dios, Yud, Yud, Lamed, vamos a ir de derecha a izquierda, primero letra Yud, parece, blanco brillante, volvemos a llamar la letra Yud, la que va en el centro, y llamamos la letra Lamed a la izquierda, perfecto, se ilumina todo el nombre, se hace brillante, muy brillante, como si se estuviese activando algo, sobre cada una de las letras sale una llama, como si estas fueran velas, y una vez se enciende esa llama, el nombre se hace aún más brillante, ahora la llama se hace una, el nombre adquiere aún más fuerza, más poder, y de la punta de la estrella de David, de ese nombre, sale la llamada, o sea esa llama única ya sale, y va hasta la punta, y desde esa punta, sale a nuestra punta, ingresa nuestra estrella de David, ingresa por la parte de arriba de nuestra cabeza, a nosotros, sentimos como ingresa, como ilumina todos nuestros cerebros, tenemos esa sensación, una vez que ilumina todo nuestro cerebro, puede bajar a nuestro corazón, sentimos como baja y como inunda el corazón, y una vez que ya inundó el corazón, que ya lo iluminó y todo, sentimos como baja, va hasta el hígado, y cuando empiece a llenar al hígado, tenemos la conciencia, de que nuestro pasado ya no nos lastra, de que tenemos confianza y certeza, de avanzar hacia el frente, sentimos el hígado, como se ilumina, sube la llama de nuevo al corazón, ilumina el corazón, sube ahora el cerebro, ilumina el cerebro, y vamos a hacer una alternancia rápida, entre cerebro y corazón, cerebro y corazón, y vamos a expulsar ese fuego, por sobre nuestra cabeza, hacia arriba, y esa llamada va a crear una nube, que va a cubrir nuestro cielo, de esa nube van a caer gotas metafísicas, como una especie de lluvia, que nos va a, nos va a lavar con confianza, de avanzar hacia el frente, con phaser, de avanzar hacia el frente, tengo toda confianza, de dar mi primer paso, me dejo de ir hacia los lados, dejo de tenerle miedo al pasado, tengo esa sensación, me siento completo, me siento lleno, me siento feliz, voy a festejar el doble este día, y con esta sensación, si hay alguna situación, que te vino a la mente, respecto a algo del pasado, que quisieras resolver, que quisieras hacer diferente, imagínate que, que estés haciéndolo diferente, y ya, se resuelve, se sana ese pasado. hacemos dos respiraciones finales, manteniendo esa sensación de confianza, de fe, de estar completos, primera, segunda, segunda, abro mis ojos, bueno, te agradezco mucho, esta fue la meditación, para programar, este día, 4 de Aries, semilla de cáncer. Te deseo un día muy alegre, un día con total confianza de avanzar hacia el frente.